Este martes en La Rosa de Guadalupe, Miguelito fue alejado de su madre desde que era pequeño, y de su madrastra Soyla solo ha recibido maltratos. Gloria no ha descansado un solo día, con la esperanza de volver a tener a Miguelito en sus brazos y cantarle La Canción de Las Rosas, 7.30 de la noche.